Vamos ahora con la ampliación de otro de los temas más importantes del día. Mucha atención amigo televidente con este caso porque podría ser y destapar una serie de muestras que vienen a evidenciar que en nuestro país todavía se practica la esclavitud, aunque es llamada ahora esclavitud moderna. Este es un caso grave y muestra el grado de descomposición social del que somos víctimas los guatemaltecos. La Policía Nacional Civil allanó una vivienda ubicada en la zona 1 de la capital y en poco tiempo se informó sobre resultados positivos. Se logró el arresto de Jenny Valesca de la Cruz Chacón. Ella enfrentará la justicia acusada del delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual. Su arresto ocurre después de varios meses de investigación y falta que el Ministerio Público presente las pruebas suficientes contra ella ante juez competente. Sin embargo, si se comprueba la culpabilidad de esta mujer, hablamos de un caso alarmante. Se supone que reclutaba adolescentes para ser prostituidas y con ello obtuvo jugosas ganancias económicas. Se desconoce aún si las víctimas accedieron por necesidad del dinero o fueron obligadas. Pero las primeras líneas de investigación señalan que las niñas eran ingresadas al preventivo para varones de la zona 18. Y si hablamos de mujeres menores de edad, definitivamente hablamos de violación sexual. Parece difícil de creer, pero aún con el avance de la humanidad en muchos aspectos, parece que seguimos siendo víctimas de la esclavitud. La mujer fue consignada a los tribunales de justicia y espera rendir su primera declaración. En la granja penal de Pavón se activaron las alarmas esta tarde cuando trascendió que el subdirector de dicha cárcel, Wilbert Moisés Mateo Marroquín, fue apuñalado por un grupo de reos. Las autoridades del sistema penitenciario confirmaron que efectivamente el funcionario fue atacado por los reclusos, Mateo Marroquín sufrió varias heridas en la cabeza y además fue atendido en la clínica del centro y posteriormente llevado a un hospital público. Los reos que estarían involucrados en la agresión al subdirector son Horacio Betancourt y Alvin Alfredo Martínez Flores. Usted los tiene en pantalla quienes estarían inconformes al desarrollo del plan de prevención y fortalecimiento de protocolos de seguridad, lo que ha permitido la consignación de visitantes por ilícitos. Falta poco para celebrar la Nochebuena y la Navidad y evidentemente muchos guatemaltecos van a buscar viajar al interior de la República. Por ello es muy importante el plan de prevención de la Dirección General de Transportes con el objetivo de evitar accidentes de tránsito. Para evitar que los viajes terminen en tragedia como en ocasiones anteriores, la Dirección General de Transportes activó su plan operativo de fin de año, el cual consiste en realizar operativos de registro en las principales carreteras del país para verificar que los pilotos porten la documentación que exige el reglamento de tránsito, revisar que los neumáticos no estén lisos, verificar que no se haga un cobro excesivo en la tarifa de pasaje habitual y, sobre todo, que las unidades colectivas no viajen sobrecargadas, poniendo en riesgo la vida de los usuarios. Según los datos compartidos por la DGT, durante el 2017 la institución ha logrado recaudar solo en multas más de 9 millones de quetzales, por sanciones que van desde el cobro del pasaje elevado hasta exceso de velocidad e imprudencia sobre la cinta asfáltica. Por otra parte, las autoridades también recordaron a los pilotos del transporte pesado el horario de restricción de carga durante el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero del próximo año, a excepción de aquellos que transporten productos perecederos. Pasamos a otro tema, a una pena de 5 años y el pago de 50 mil quetzales. Fue condenado el privado de libertad Andy Cristian Urdizu Castillo. A través de un procedimiento abreviado, admitió que entregó una camioneta a cambio de que los integrantes de la red criminal que operaban en dos cárceles del país, presuntamente dirigida por Bayron Lima, lo trasladaran a la cárcel Pavoncito. La jueza de mayor riesgo de Erika Lorena Alfán lo condenó y programó una audiencia para el 28 de este mes, donde podría resolver si el resto de procesados deben o no enfrentar a la cárcel. Bien, mucha atención con este caso, más que una noticia, realmente se trata de un servicio social. Le vamos a mostrar la historia de un hombre que asegura que su nieta desapareció del centro histórico y clama por ayuda para saber dónde está. Un abuelo desesperado pide ayuda para encontrar a su nieta. Se trata de Don Mateo Lux, quien desde hace días busca incansablemente a Damaris Irene Cuchún Lux, de 18 años, quien desde el pasado 7 de diciembre está desaparecida. Según Don Mateo, la última vez que habló con su nieta, ella estaba en Zona 1, Capitalina, pero nunca regresó a casa. Pedimos a Dios que ella aparezca, ya tiene hoy ocho días, que no sabemos nada de ella. Y directamente la andábamos buscando y todo, pero nada, no hemos encontrado, hay más razones de ella, no llama, nada. Y no sabemos dónde está. ¿Cómo se llama ella? ¿Y dónde fue la última vez que la vieron? Ella se llama Damaris Irene Cuchún Lux. Pues la última vez dijeron que lo vieron aquí en La Mate, aquí por la placita que más. ¿Andaba con alguien, algún amigo, un amigo familiar? Pues a nosotros nos contaron que andaban con unos tres muchachos, pero de aquí no sabemos. Ella viste un pantalón de lona azul, zapatos rojos y un suéter color corinto. Don Mateo es de escasos recursos. Su ingreso diario lo gana lustrando zapatos a las afueras de Torre de Tribunales, actividad que dejó de hacer desde la desaparición de su nieta. La preocupación de la familia aumenta con el paso de los días. La han buscado en hospitales, pero nadie la ha visto. Por lo que se hace un llamado a la población a que si tienen información de Damaris Irene Cuchún Lux, de 18 años, o la ha visto, informe a la familia por medio de Don Mateo, a quien pueden ubicar afuera de Torre de Tribunales, ya que no posee un número telefónico, o hacerlo con las autoridades pertinentes y así poder colaborar a que esta adolescente regrese a su hogar. Amigo televidente, ¿sabe usted qué es la insuficiencia cardíaca y cuáles son los síntomas? A continuación, un especialista nos aclara estas y otras preguntas como parte de nuestra campaña Un Corazón para Navidad. Recuerde que es la semana del corazón. Es muy importante tomar todas estas recomendaciones para cuidar uno de los órganos, sino el órgano más importante de nuestro cuerpo. Hemos llevado a cabo esta campaña con todo el grupo de Alba Visión y ahora le presentamos estas recomendaciones para que usted las tome en cuenta. La insuficiencia cardíaca no permite que el corazón pueda ejecutar su función de bombear sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo. El corazón es una bomba electromecánica, tiene su electricidad propia y tiene su capacidad de contraerse y de llenarse. Entonces, en la contracción el corazón se vacía y en la relajación el corazón se llena. Bueno, quizás el síntoma cardinal, dijéramos, es la falta de capacidad para ejecutar actividad física y la segunda, la sensación de falta de aire. Si volvemos al concepto, es el corazón tiene que enviar una cantidad de sangre necesaria para ejecutar una función, entonces si no manda la sangre necesaria, el ser humano se cansa con actividades menores. Las personas mayores de 60 años tienen mayor probabilidad de presentar insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, el especialista recomienda cuidar la alimentación y ejercitarse para prevenir este padecimiento. Si la prevención no alcanza y uno desarrolla los síntomas de la enfermedad, pues empezamos a hacer maniobras. La más importante en general es evitar el consumo de sal, porque como el corazón es una bomba, tiene que mover el agua y la sal. Si el ser humano consume sal, el organismo tiene que retener agua para diluir la sal, y el corazón no puede mover esa agua. Entonces es muy importante la dieta baja en sal. Y en la edad de los 30 y los 40, pues uno podría empezar ya con el chequeo cardiovascular directo, que significa efectuar un electrocardiograma o hacer una prueba de ejercicio para la detección temprana de la enfermedad cardiovascular. Si no encuentra nada entre los 30 y los 40, pues cada 5 años puede ser una opción de revisión regular. Si necesita ayuda para el diagnóstico o tratamiento de esta enfermedad, puede comunicarse al 2378-4855. Cuide su corazón, porque es el motor de su cuerpo. Recuerde que está en nuestras manos el cuidado de este órgano tan importante. Si usted tiene algún diagnóstico relacionado, por favor tome nota del número y no lo deje para después. Lo tiene en pantalla y se lo vamos a repetir con mucho gusto, 2378-4855. Una vez más, 2378-4855. Recuerde que esto es parte de la campaña Un Corazón para Navidad. Vamos a ir a la pausa. Antes lo queremos invitar para esta transmisión especial, a cual ya se lo hemos venido adelantando. Mañana en vivo y en directo desde el Centro Histórico, a partir de las 21 horas, la invitación para todas las familias que nos quieran acompañar en esta transmisión especial de T13 Noticias. Ya volvemos. Al volver... Otro de nuestros titulares para hoy se tenía previsto que el principal sospechoso del asesinato de la estudiante Gabriela Barrios en Quetzaltenango declarara ante los tribunales de justicia. Sin embargo, la audiencia fue suspendida y la novela continúa. En esta ocasión me ubico frente al complejo regional de justicia en la ciudad de Quetzaltenango, en donde se tenía contemplada la primera audiencia de declaración en el caso del exfutbolista Emerson Marroquín, sindicado del asesinato de Gabriela Barrios el pasado 4 de febrero de este año. Sin embargo, dicha audiencia fue suspendida. Pero acá le presentamos los detalles con las partes involucradas. La audiencia estaba contemplada para iniciar en el juzgado de femicidio en Quetzaltenango. Este proceso se contempló iniciar luego de la detención de Emerson Marroquín, quien es indicado de haberle dado muerte a Gabriela Barrios en un sector del municipio de Cantel, Quetzaltenango, y quien desapareciera desde el día del hecho, por lo que fue buscado por la Interpol, siendo localizado y detenido en un estado fronterizo del país de Estados Unidos. Este proceso estará acompañado por Fundación Sobrevivientes, como creyente adhesivo, en representación de la familia de Gabriela Barrios. Por la propia seguridad de la familia, es que nos otorgaron un mandato judicial con representación para que podamos actuar en su nombre. Ellos, bueno, lejos del tema de todavía lamentar la muerte de Gabriela, pues los que exigen y su presencia en el proceso es que sea justicia. Y pues la fundación, el acompañamiento que está brindando es para precisamente eso, para que tengan el acceso no solamente como agraviado, sino que una participación activa en el proceso como creyentes adhesivos. El abogado defensor del sindicado, Emerson Marroquín, refirió el motivo de solicitar la suspensión de la audiencia. Y la razón de la suspensión es que, pues el sindicado debe de conocer todo el expediente y ejercer lo que llamamos defensa material, ¿verdad? Y para esto, como es bastante voluminoso, pues necesitamos tanto él como yo como defensor hacer un análisis coordinado y presentar nuestra teoría del caso a este juzgado, para que el juez tome una decisión. Erick Lanserio, quien fuera novio de Gabriela Barrios, indica la forma en que él está aportando al debido proceso. Yo estoy apoyando nada más en algunas cosas en investigación, pero ya es cuestión del Ministerio Público determinar que va a estar involucrado para poder vincularlo a este caso. El fiscal del Ministerio Público, Edgar Gómez, indicó contar con todos los indicios para imputar el delito de femicidio y femicidio en grado de tentativa. Por lo tanto, la audiencia se reprograma para el próximo 22 de diciembre. Este es el reporte desde la ciudad de Quetzaltenango. La Maratón del Juguete en su edición 30 y T se celebró el pasado fin de semana en el estacionamiento del pueblo allá, en la zona 15 de la capital guatemalteca, y desde el pasado lunes, la Caravana del Amor partió hacia el norte del país. Tenemos en este momento la comunicación con el periodista Arnulfo Agustín Guzmán, quien se encuentra justamente dirigiendo esa Caravana del Amor. Por supuesto, el director de Radio Cadena Sonora, la más escuchada del país. Así que, Arnulfo, buenas noches. Adelante, lo escuchamos. Buenas noches, Alan Alfaro. Saludos cordiales desde La Verde, Verapaz. Hoy, con un poco de frío, estamos en esta región luego de complementar la cuarta jornada de entrega de juguetes, producto de la Maratón organizada por Sonora. Sus canales de la televisión, Canal 3, Canal 7, Canal 11, Canal 13, TN23. Hemos hecho un largo recorrido. Los juguetes llegaron hasta lo más lejano, por ejemplo, en Sayaché, este miércoles. Pero este jueves llegamos a tocar la frontera de los hermanos mexicanos. Esta zona está muy olvidada. Recorrimos esos caminos. De hecho, hay dos hundimientos. De hecho, hicimos fila porque hay un tractor trabajando. Es decir, esta región, obvio, imagínense en el invierno. Está conmigo mi compañero Luis García, porque esa experiencia vivida en Orizaba, esa frontera, Luis. Algo interesante y muy, digamos, que confortante para la gente ahí que necesita de toda esta situación, Arnulfo, toda esta campaña y amigos televidentes. Y nosotros nos dimos cuenta de mucha gente que realmente vive en extrema pobreza, ¿verdad? Y que la Maratón del Juguete está llegando hasta estos lugares fue algo para la experiencia, para uno como periodista, estar involucrado en todo y el poder tener el contacto, haber llegado hasta la frontera con México, el poder compartir con ellos y lo ordenado que son. Realmente nos gustó bastante el poder compartir y regalar los juguetes, Arnulfo. Muy bien. Coincidentemente, se distribuyeron juguetes en la aldea sonora de Xcán. Estoy con el señor. Rudy Gamaliel. ¿Y el señor? El limoino. Son parte del complemento, se deposita confianza, genera confianza. Decimos, ellos van a beneficiar a cuántos niños con estos juguetes. A 5 mil personas, gracias a Sonora. ¿Cuáles son sus, cuántos son sus parálogos? Agradecerle a Radio Sonora por ese gran apoyo y que tengan la seguridad de los guatemaltecos que van a ver 5 mil sonrisas en la tinta, primeramente Dios. Ha sido maravillosa la jornada. Pero este viernes, ¿en dónde estaremos, Luis? Bueno, estaremos precisamente ya del otro sector, siempre en el departamento de Quiché, porque tuvimos la oportunidad de estar de uno de los sectores de Quiché, pero en este caso, como lo fue Playa Grande, ahora nos corresponde ir un poco más hacia el centro del departamento de Quiché y que, pues lógicamente, hay muchos niños ahí también. Mínimo mil niños nos van a estar esperando con las dos picopadas de regalos que llevamos. Muchísimas gracias, compañeros Alan. Un abrazo muy especial a nombre de todo el grupo que hacemos posible la Caravana del Amor, la Maratón del Juguete. Gracias, pueblo de Guatemala, por confiar en nosotros. Esta es la Maratón del Juguete, porque un juguete es... ¡Una sonrisa! Importante labor definitivamente. Arnulfo Agustín Guzmán es el director de la radio más escuchada del país, por supuesto, al frente de esta Caravana del Amor. Y durante toda la semana estamos con el seguimiento para ver cómo van cosechando sonrisas en el norte del país. Vamos con un tema que nos hace también entrar en conciencia, y es que como ciudadanos todos tenemos la obligación de cuidar el medio ambiente y también de reducir el impacto en la naturaleza, esto evitando focos de contaminación. Una de las maneras más efectivas es saber cómo manejar los desechos sólidos y además evitar la proliferación de los basureros clandestinos. Actualmente, durante la época de invierno, las calles se colapsan, e indulaciones causan estragos. Toneladas de basura son el principal responsable de provocar dicho caos. Actualmente, se han detectado 2.200 basureros clandestinos en todo el país. Hoy tenemos denuncias de parte de Honduras a Guatemala por los impactos negativos que generan los residuos sólidos. Definitivamente, hay que tomar cartas en el asunto. ¿Qué hacen autoridades encargadas del tema para reducir el impacto ambiental? Bueno, el Ministerio de Ambiente está realizando varias acciones. Una de ellas fue la formulación y elaboración de la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Ólidos. A través de esta política se hizo un proceso de consenso para conocer cuáles son las inquietudes y las necesidades de la población, no únicamente de ellas, sino que también de la iniciativa privada y pública. Existe una gremial de recicladores que actualmente está trabajando en proyectos para reducir la contaminación a nivel nacional. Que la gente sepa, por ejemplo, que los empaques que normalmente utilizamos, como por ejemplo el plástico, son materiales que de alguna manera se han convertido en aliados nuestros, pero que tristemente no sabemos que tienen un impacto en el medio ambiente si no sabemos disponerlo adecuadamente. San Pedro de la Laguna, en Zorulá, ha sido uno de los primeros municipios del país que ha implementado mecanismos que eviten mayor contaminación al lago de Aquitlán. Recientemente Vía Nueva, en el departamento de Guatemala, ha lanzado un plan piloto para reducir la contaminación. Un estudio reciente reveló que en uno de sus siete mercados producían aproximadamente siete toneladas o más de desechos sólidos al día. Este plan piloto lo que quiere generar es la acción puntual de los usuarios del mercado Concepción para separar los residuos. ¿Cómo lo hacemos en este momento? En este momento van todos los residuos que el mercado a un depósito común. La separación nos va a permitir reutilizar y capitalizar en aquel recurso que sí se pueda utilizar. La idea es enseñarle a las personas a poder hacer la separación desde la fuente y poder disminuir los impactos negativos que generamos en los sitios de disposición final, prolongándoles el tiempo de vida y minimizando los daños que estamos generando a los ecosistemas y a la naturaleza. Bien, hablamos ahora de un impactante video que circuló este día a través de las redes sociales. De hecho, fue captado con un teléfono celular en un sector de la zona 7 de la capital guatemalteca, específicamente sobre la calzada Roosevelt. Vea usted estas imágenes impactantes. Se trata de una camioneta agrícola que prendió en llamas por la parte delantera. Los bomberos voluntarios y municipales llegaron de inmediato con el objetivo de sofocar las llamas. Afortunadamente, los tripulantes de la camioneta pudieron bajar a tiempo y no se reportaron personas lastimadas. Lo que sí es cierto es que esto provocó congestionamiento vehicular importante en la calzada Roosevelt, zona 7 de la capital guatemalteca. Vamos ahora al interior del país para hablar del resultado mortal que se obtuvo justamente a raíz de otro aparatoso accidente de tránsito registrado esta vez en jurisdicción de Alta Verapaz. En la ruta que conduce al Polochic, municipio de San Pablo, Tamaú, dos automóviles protagonizaron un terrible accidente de tránsito que dejó a uno de los pilotos fallecido y al otro en estado grave. Según testigos del hecho, ambos vehículos eran conducidos a excesiva velocidad y chocaron de frente. En el lugar quedó sin vida Ricardo Anselmo hartó la paz de 60 años, mientras que Estuardo Mejía, de 40 años, piloto del otro carro, iba en estado agónico al Hospital Nacional de Cobán. Este sector tiende a ser afectado por las condiciones climáticas y tiene características húmedas y presencia de neblina, por lo que es recomendable bajar velocidad y nunca rebasar en curvas. Hoy una familia está de luto y otra espera la recuperación de uno de sus integrantes. Seguimos en el interior de la República para hablar de un hombre señalado de violar a una niña de 11 años que fue capturado específicamente en San Pedro Pinú, la jurisdicción de Jalapa. Se trata de Esteban Jacinto Pérez Palma, de 23 años, quien era buscado por la Policía Nacional Civil desde el pasado 17 de noviembre. El sujeto es familiar de la víctima y ahora enfrentará un proceso penal en un juzgado de ese departamento. Hoy escuchó los motivos de su detención y espera, por supuesto, rendir su primera declaración. Con esta noticia vamos a la pausa, amigo televidente. Unos minutos nada más. De seguida regresamos. Vamos ahora con el detalle de la noticia que muchos estaban esperando. Las autoridades intentan esclarecer los motivos de la masacre de una familia en jurisdicción de Huehuetenango. Una barbarie ocurrió en el lugar conocido como Tierra Colorada, Cantón El Campo, Santa Ana Huista, Huehuetenango, pues hombres armados acribillaron a balazos a una familia, la cual retornaba de realizar su trabajo como jornaleros. Entre las víctimas destaca la pequeña Heidi Anabeli Torres, de tan solo 12 años, quien murió junto a sus tres pollitos de colores, los cuales había comprado momentos antes para jugar con ellos como mascotas. El cuerpo sin vida de su padre, Arnulfo Torres Aguilar, de 30 años, y su progenitora, Adriana Emeteria Vicente Recinos, de 36, quedaron entre los matorrales, junto a sus machetes que habían utilizado para laborar y ganarse la vida durante el día, mientras un pequeño de ocho años quedó huérfano y sin comprender aún la magnitud de esta masacre. Los vecinos de esta zona fronteriza están conmocionados por este suceso, debido a que aseguraron que la familia era de escasos recursos económicos y no tenía ningún problema. Líderes comunitarios expresaron su repudio ante este hecho y afirmaron que no hay motivos suficientes para determinar que este fue un ataque relacionado al narcotráfico, pues las primeras hipótesis indican que pudo haber sido disputa por un terreno familiar. Sin embargo, las autoridades serán quienes esclarezcan este acto vandálico. Como evidencia, se encontraron en la escena del crimen seis casquillos y dos ojivas, sin especificar el calibre. En Huehuetenango, reporta Daniel Méndez.